Hola, yo soy Luna más conocida como La Mamarracha Lectora y hoy os traigo las novedades de agosto a ver, novedades literarias, se entiende, perdón, es que no lo he dicho bien no iba a hacer el vídeo, pero apuntando cosas me he dado cuenta que había mogollón, así que, bueno mogollón, siendo agosto hay mucho, pero antes de nada, hago trampas y os traigo un libro que se editó en julio, pero fue el día 29 así que está muy cerca de agosto, que yo me enteré tarde yo pensaba que se iba a publicar en agosto, pero no fallo mío porque no me enteré y es, es que es un libro que quiero, ¿vale? bueno, que quiero y que voy a tener, ojo, os lo digo Freely encuentra su verdadero hogar en cuarta parte de Con amor a Austin de Anita Sunday traducido y editado por Virginia Cabanillas adoración máxima a todo, a Virginia, a la Anita, a Con amor a Austin estoy enamorada de estos libros y de todo muy fan, soy muy fan y le tengo muchísimas ganas a este libro va a costar 12,49 y está en Kindle Unlimited lo dejo ahí por si le interesa a alguien va a tener 296 páginas y os leo su madre es el amor de su vida hasta que conoce a su hermanastro me encantan las historias de hermanastros durante años Finley y su madre solo se han tenido el uno al otro ahora ella se va a casar y se van a mudar a la mansión despampanante de la que su padrastro no para de presumir encima el tío es un homófobo que no quiere que Finley le restriegue, por llamarlo de alguna forma su homosexualidad a su hijo como si él quisiera algo con dicho hijo ni loco se fijaría en alguien con quien este señor comparte ADN aunque Ethan y su padre no se parezcan en nada aunque la forma de actuar de Ethan no tenga nada que ver con lo de su padre aunque no puede pasar nada entre ellos ahora son Wine Now que es familia y hay límites pues yo le tengo ya muchas ganas esto va a ser buenísimo y seguimos ahora sí con agosto que Norma nos va a traer la segunda parte del sistema de autosalvación del villano Escoria por cierto lo va a traer el día 23 a partir de ahora todo a finales todo a finales de Mo 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 lo he dicho perfecto un lince soy a ver por donde iba así va a tener edición especial que la edición especial es tapadura con chapas al menos te dan chapas pero va a costar 20 cantos eran 26 euros por ahí sí 26 euros y la edición sin chapas va a costar 18,95 que es estupenda genial va a tener 380 páginas más 4 a color seguimos por otra segunda parte que nos trae Siren Books que es la segunda parte de Mala Hierba de la trilogía La Flor de Garland que se llama Nunca Muere de Andrea Arroyo del Campo onda Arroyo es que yo también soy un Arroyo os lo digo Andrea Arroyo del Campo bueno prima pues tienes que hablar conmigo prima o sea esto no me había fijado yo en estas cosas toda la familia hay que hacerla un descuento déjalo olvídame y no he dicho nada seguimos ah sí precio va a costar 17,90 y va a tener un total de 336 páginas el día 26 de agosto que no lo he dicho uy madre mía como estamos ya a ver seguimos por bueno y ahora todo Urano vale aquí viene Urano a tope y todo el día 27 empezamos por Puck que Puck tiene 5 novedades empezamos por Las heroínas una historia de amor y justicia de Melissa Gray que va a costar 20 euros y va a tener un total de 416 páginas es una novela que se inspiró en dos jóvenes latinas que vivieron en el siglo XVIII conocidas como las justicieras de Potosi os leo durante el día Eustaquia Kiki de Sonza y Ana Lezama de Urrinza son unas auténticas señoritas del siglo XVIII pero cuando cae la noche cambia la seda y el encaje por espadas y mosquetes y se aventuran por las calles ajeteadas bulliciosas y plagadas de delincuentes de Potosi en el virreinato de Perú del Imperio Español se pasan la noche peleando apostando y enamorándose la una de la otra entonces la noche en la que se anuncia el compromiso de Kiki con el hijo del virrey alguien comete un asesinato las dos jóvenes se embarcan inmediatamente en una vertiginosa investigación que las lleva desde los burdeles más modestos de Potosi hasta los niveles más altos de la aristocracia española y seguimos con Puck por supuesto que nos va a traer la tercera parte de los Covenant que se llama Deidad de la Jennifer Armentrout que va a costar 18.50 y va a tener 448 páginas esto es una reedición ¿verdad? si esto ya esto ya estaba ¿no? uy y seguimos por una que la portada ¿vale? yo me enamoro de esta portada se llama Hechicera de Huesos primera parte de Bilogía genial de Catherine Pourdie costará 19.90 va a tener 448 páginas y os leo ¿y si estuvieras destinada a matar al chico al que amas? ¿cuál es el precio de la venganza? las hechiceras de huesos son las últimas descendientes de una familia ancestral que utiliza la magia que extrae de los huesos de los animales para llevar a los muertos a la otra vida para que no drenen la luz de los vivos desde que nació Aileise la han preparado para convertirse en matriarca pero antes debe cumplir el rito de iniciación matar al chico al que está destinada a amar el padre de Bastian fue asesinado por una hechicera de huesos y desde entonces ha estado buscando venganza ahora esta tiene que esperar pues el ritual de Aileise ha comenzado y sus destinos están entrelazados tanto en la vida como en la muerte me encanta la portada y si seguimos con Puck y nos va a traer un libro de relatos de más bien de cuentos 12 cuentos de hadas tenebrosos que se llama Bestias y bellas de Soman Chainani va a costar 23 euros y va a tener 336 páginas y bueno van a ser 12 relatos peligrosos de misterio magia y de corazones rebeldes y terminamos ya con Puck con Encuéntrame que es el libro que contiene dos los dos últimos relatos de la trilogía de la trilogía de la saga de libros Sutterme que estos relatos pertenecen al 4.5 4.5 y al 5.5 va a costar 14 euros y va a tener un total de 160 páginas y cotico y seguimos con Umbriel que nos va a traer tres libros empezamos por Las señoritas del circo secreto de Constant Sayers que va a costar 19,90 va a tener un total de 480 páginas y os leo La forma más segura de conseguir una entrada para el circo secreto es desearla París 1925 Entrar en el circo secreto supone acceder a un mundo repleto de maravillas un mundo donde las mujeres tejen ilusiones los carruseles se transportan hacia atrás en el tiempo y los trapecistas flotan por el cielo vinculada al circo de su familia esa es el único mundo que Cecil Cabot conoce hasta que entra en contacto con un pintor joven y carismático con el que se embarca en un romance apasionado que podría costarle todo Virginia 2004 Lara Barnes está en su mejor momento pero cuando su prometido desaparece el día de su boda todos sus planes de futuro se hacen trizas sobre todo porque ha desaparecido tu amorcito desesperada su búsqueda de respuestas la conducirá de un modo inesperado hasta los diarios de su bisabuela sumida en una historia sobre un circo oscuro y un amor aciago los secretos sobre la familia de Lara saldrán a la luz y revelarán una maldición que lleva afectando a las mujeres de su familia durante generaciones una maldición que podría estar relacionada con el misterioso destino de su prometido hostia y continuamos con la señora England de Stacy Hals en una casa llena de secretos la niñera también esconde uno va a costar 19 euros va a tener 352 páginas y os leo Yorkshire del oeste 1904 cuando Ruby May asume la responsabilidad de cuidar a los hijos de Charlize y Lillian England una pareja adinerada perteneciente a una poderosa dinastía de propietarios de fábricas tiene la esperanza de que ese sea el nuevo comienzo que necesita pero a medida que se adapta a la vida en la aislada Huttcastle House se hace evidente que algo no va del todo bien con la preciosa y misteriosa señora England la única persona que se muestra amable con Ruby aunque de una manera que no le hace sentir del todo cómoda es el hombre de la casa Charles England excluida por las demás criadas y sintiéndose cada vez más incómoda Ruby se ve envuelta en una serie de extraños acontecimientos que la obligarán a cuestionar todo cuanto creía saber en Huttcastle House se esconde un oscuro secreto pero Ruby también tiene el suyo continuamos onda bueno 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 esta me interesa porque yo ya lo tengo bueno en realidad no lo tengo yo lo tenía mi padre y es que Umbriel va a traer Angelology a ver si lo digo bien Angelology que va a costar 22 euros y va a tener 576 páginas esto es primera parte de biología pero parece ser que el autor está escribiendo la autora era mujer creo que sí está escribiendo una tercera parte yo como no me lo he leído pues no puedo opinar pero me alegra mucho porque mi padre se lo leyó le pareció curioso le gustó pero como no siguieron sacando los libros como no yo no me lo leí porque dije bueno pues cuando lo saquen entera me lo leo ya sabéis entonces por fin por fin voy a poder leer este libro y nada espero que la continúen la hermana Evangeline era apenas una niña cuando la dejaron bajo la custodia de las hermanas franciscanas de la adoración perpetua en el norte del estado de Nueva York ahora con 23 años Evangeline descubre una carta que envió la famosa filántropa Abigail Rockefeller a la difunta abadesa del convento de Santa Rosa este descubrimiento sumergirá a Evangeline en una historia secreta de milenios de antigüedad un antiguo conflicto entre la sociedad de angelólogos y los descendientes tremendamente bellos de los ángeles y los humanos los Nephilim estas criaturas antaño poedrosas ansian descubrir los secretos que alberga la correspondencia entre Abigail Rockefeller y la abadesa pues pretenden perpetuar la guerra revertir la bondad del género humano y dominar a la humanidad ¿en qué? revertir la bondad pues el caso es que ya lo tienen que estar haciendo porque bondanza en la humanidad o sea así como masa de no hay mucha ¿eh? pues lo van a tener fácil bueno que sigo que sigo generaciones angelólogos han dedicado sus vidas a detenerlos en una misión común que Evangeline está destinada a compartir y que se extiende desde su bucólica abadía a orillas del Hudson hasta los cumbres de la riqueza más aislada de Nueva York pasando por el cementerio de Montparnasse Montparnasse en París y por una cordillera montañesa en Bulgaria dice que esto es un thriller inteligente y vertiginoso y seductor va a costar 22 euros y va a tener 572 páginas y ahora vamos con letras de plata que nos va a traer la vulnerabilidad de ti y de mí que va a costar 17,31 tiene 352 páginas y os leo esta historia empieza con el típico chico que conoce a Chico es una fiesta universitaria drag a la que acude con sus amigos Tom invita a Ming a una copa Ming es un joven dramaturgo ingenioso carismático y seguro de sí mismo es el antídoto perfecto para el carácter complejo de Tom y de hecho su conexión es instantánea Tom se siente profundo y desesperadamente atraído hacia la órbita de Ming y a punto de graduarse ya planeando su futuro junto a él pero poco después de mudarse a Londres para empezar el siguiente capítulo de sus vidas Ming anuncia que quiere iniciar un proceso de transición de género desde Londres hasta Kaula hasta Kaula Lumpur Nueva York y Colonia seguimos a Tom y a Ming a medida que afrontan cambios fundamentales en su relación y su círculo de amistades para la transición de Ming a través de una serie de crisis inesperadas tanto personales como profesionales que les cambiarán la vida deben hacer frente a las múltiples formas que han adquirido sus vidas desde que se graduaron y deberán responder a una pregunta vital ¿vale la pena perder una parte de ti mismo para ser quien realmente eres? y continuamos con Titania que nos va a traer un pase al corazón de Ella Maise costará 20 euros y tendrá 416 páginas os leo en el juego del amor un buen pase puede ser decisivo Zoe siempre ha sido una chica tímida con el pretexto de ayudarla una amiga de la universidad la desafía a cometer la locura más grande de lo que se le ocurre besar a un desconocido así que durante una fiesta universitaria se ve obligado a seguir a Dylan el jugador estrella del equipo de fútbol americano para intentar cumplir el reto lo que Zoe no imaginaba es que accidentalmente acabaría viendo partes de la anatomía de Dylan que no pretendía sí sin quererlo seguro no puede besarlo ahora no después de su bochor no se encuentro y mucho menos después de que él le confesara que tiene novia hostia pero cuando Dylan se entera del desafío de Zoe se propone ayudarla si alguna vez se vuelven a cruzar y los dos están solteros se besarán dos años más tarde el destino interviene y hace que ambos terminen siendo compañeros de piso sin pretenderlo ahora Zoe ve a Dylan con mucha más frecuencia de lo que esperaba podrán resistirse a dejar pasar una nueva oportunidad y seguimos con Titania que nos va a traer lo prohibido de Nina Sweet que costará 18 euros y tendrá 320 páginas y os leo ¿alguna vez has pensado si serías capaz de enamorarte de un presidiario? pues no no a lo que iba Cora Quiroga es una joven profesora de literatura que vive en un tranquilo pueblo gallego con su novio Mason Brown un prometedor atractivo y ambicioso abogado el destino profesional de la pareja los lleva hasta Madrid allí Cora conoce dentro de una presión a Roque Gato un hombre sexy arrebatador que está encarcelado por haber matado a un joven durante una pelea pronto surge entre ambos una química especial que hace que la chica se plantee toda su vida ¿qué harías tú si fueras Cora? lo dejo ahí este me llama más morder el polvo de Lila Sague también de Titania va a costar 17 euros y va a tener 288 páginas os leo ella está fuera de su alcance pero él es un experto en saltarse las reglas por primera vez en su vida Clementine Emmy Reeder no sabe qué hacer ha conseguido cumplir todos los objetivos que se había propuesto dejó su pueblo natal acabó sus estudios y se forjó una reputación haciendo lo que más le gusta montar a caballo pero cuando una lesión se convierte en un obstáculo imposible de salvar Emmy lo deja todo atrás y vuelve al lugar del que lleva del que lleva huyendo toda la vida pobrecita Luke Brooks es el chico malo más conocido como Meadou Lark Meadou Lark vale además del nuevo propietario del bar local también es miembro extraoficial de la familia Reeder y pasó toda su infancia molestando a Emmy la pequeña del clan han pasado años desde que vio por última vez a la hermana de su mejor amigo pero desde el momento en que la joven entra de nuevo en el bar y regresa a su vida no puede apartar su mirada de ella Brooks está decidido a descubrir por qué Emmy ha vuelto a Meadou Lark y qué ha ocurrido para que el brillo de sus ojos se haya apagado pero primero necesita que acepte su propuesta de ser amigos una oferta que no tiene nada que ver con el hecho de que no puede dejar de pensar en ella al menos eso es lo que se dice a sí mismo a medida que la relación entre ambos se vuelve más estrecha resulta difícil para Brooks mantenerse alejado de Amy podrá ayudarla a recuperar su chispa o ambos arderán en llamas y seguimos con otra romántica que nos trae Molino que por cierto la edición de primera edición será especial la capadura con cantos en color que va a costar 23,91 y tendrá 464 páginas de por cierto la autora lo he dicho Casey McHiston os leo algunas cosas saben mejor juntas anda es la autora de rojo, blanco y sangre, azul no había caído Theo y Kit han compartido muchas cosas una gran amistad ligues secretos una relación de pareja y ahora rumbos distintos tras romper en pleno vuelo de camino al viaje por Europa con el que siempre soñaron sus vidas se separaron definitivamente lo único que aún les une es el vale para el tour europeo que no hicieron hace cuatro años con el viaje a punto de caducar a Theo y Kit les parece una idea genial hacer el viaje ahora en solitario por su cuenta sin embargo cuando suben al autobús de la agencia en Londres descubren que han pensado lo mismo y ahora les esperan tres semanas de convivencia sin escapadoria posible eso sí con paisajes impresionantes y sabores exquisitos en las ciudades más románticas de Francia España e Italia pero no pasa nada porque definitivamente han superado lo que ocurrió así que cuando Theo sugiere competir para ver quién se enrolla con más gente por toda Europa Kit está más que dispuesto a participar porque ya no queda nada del amor que sentían ¿verdad? y para terminar otro libro romántico de Foebe cautivada por ti de Tracy de Linney que costará 17,95 euros tendrá 310 páginas y os leo tras otra investida ¿investida? ¿tras otra investida? vale tras otra entrevista de trabajo desastrosa me meto en un bar y pido un buen gin tonic para ahogar mis penas lo que ocurre a continuación es que acabo ahogándome en el hombre fascinante y cautivador que hay sentado a mi lado en la barra nuestras indirectas son eléctricas la química es innegable y algo parece encajar desde el principio cuando me despierto sola en su lujoso ático con vistas a la bahía de Seattle y me encuentro una nota en la que me desea un buen viaje de vuelta a Chicago su mensaje me queda claro como el agua no va a haber una segunda vez al principio me siento aliviada al no tener que enfrentarme a ese momento incómodo de la mañana siguiente pero después mientras observo pasar los rascacielos de la ciudad de camino al aeropuerto su abrupta despedida me duele sobre todo porque cachoático eh amiga a mi también me dolería cuando llego el primer día a mi nuevo trabajo adivina quien viene a saludarme ni más ni menos que el empresario que el empresario tolero multimillonario a ser king 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 mi misterioso extraño y me deja bien claro que quiere más que solo una noche pero a mi rendirme a sus encantos no me parece buena idea porque no cuando te has quemado una vez lo lógico es mantenerte alejado del fuego sin embargo a ser parece decidido a arrastrarme hasta las llamas aprovecha y te llevas un cenicero que regalo yo que sé siento que estoy un poco desubicada y me ha salido un poco desastroso muchas gracias por estar aquí muchas gracias por aguantarme todo esto decirme si vais a comprar algo este agosto si hay alguna novedad que os haya llamado y si hay alguna novedad que no he nombrado porque efectivamente seguro habrá alguna que no esté pues me la dejáis abajo y ya está muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chau chau ¡Gracias!